... Muy buenas tardes Venezuela, a esta hora nos trasladamos a Fuerte Tiuna donde se realiza la reunión ampliada del Comando Nacional de Precio Justo Especial. Escuchemos palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arrias. Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arrias. Muchas gracias, buenas tardes, patria venezolana. Aquí estamos con el Poder Popular organizado, con nuestra Fuerza Armada, con nuestra Milicia Nacional Bolivariana, con nuestras mujeres, con los fiscales y fiscalas. Con las redes, todo el sistema, el Ministerio de Alimentación para la Protección del Pueblo. ¡Nuestro poder popular! ¡Nuestro poder popular! ¡Mobrede comunal! ¡Mobrede comunal! Queridos compatriotas, estábamos conversando antes de salir al aire con este grupo hermoso de mujeres heroínas y de hombres que han dado la batalla, como todas las mujeres y todos los hombres del país, contra la guerra económica. Que están resistiendo con dignidad los embates de una burguesía desesperada por volver al poder. Que han apoyado y seguirán apoyando a su revolución, a su gobierno y a su presidente. Un pueblo que, por ejemplo, jamás podría apoyar a quienes ayer en la Asamblea Nacional se negaron a votar a favor del aumento del salario mínimo para proteger el ingreso de los venezolanos, a quienes se niegan a apoyar los créditos adicionales para las obras de salud, para las obras de educación, para las obras de alimentación. Un pueblo que está clarito y un pueblo que está en guerra también. ¿Por qué? Porque la burguesía le declaró la guerra al pueblo y a su gobierno y el pueblo y el gobierno les están en contraofensiva definitiva para ganar esta guerra económica. Fíjense que ayer el presidente Maduro, en su espacio en contacto con Maduro, número 43, hizo referencia a los nuevos precios, la nueva metodología para la construcción de los precios en Venezuela. Y activó este comando, bueno, donde nos corresponde estar aquí a nosotros. Aquí está, por ejemplo, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Néstor Reverol. Está el compañero Ministro de Industrias y Comercio, José David Cabello. Está el compañero Mayor General, Vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio. El compañero Superintendente de Precios Justos, César Ferrer. La querida Ministra del Poder Popular para las Comunas, Isis Ochoa. El mayor general Vega González está al frente de la Milicia Nacional Bolivariana. Y nuestra compañera, lideresa de Caracas, lideresa mujer de la Revolución, Tania Díaz. A nosotros nos corresponde organizar, pero el comando somos aquí todos. De hecho, veníamos hablando con el presidente Nicolás Maduro, con quien hemos estado permanentemente en contacto el día de hoy para dirigirnos en su nombre al país. Y él nos decía, queridos compañeros, que allá en el puesto de comando presidencial, en el Palacio de Miraflores, donde hacemos guardias, todos los que estamos aquí, guardias nocturnas incluso, va a haber un espacio destinado a ser el cerebro y el control de este Comando Nacional de Precios Justos. Ahí en la casa del pueblo, donde gobierna el pueblo, donde gobierna Nicolás Maduro. Ayer nos decía el presidente, y con mucha razón, que esa ley, maravillosa iniciativa, la ley orgánica de Precios Justos, esa ley que en su momento, bueno, generó todo tipo de resistencia, la burguesía nacional, que es muy astuta, también todos los sectores que desde el exterior apoyan a esa burguesía para hacer sufrir al pueblo, lograron irla burlando, le consiguieron los recovecos, la interpretaron de la manera más insólita, y comenzaron entonces, de nuevo, a generar procesos especulativos, inflación inducida, ¿en qué se traduce? En el robo a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. El robo, así como cuando roban un teléfono celular, o un vehículo, o una cartera, cada vez que ustedes van a un comercio, y les cobran con sobreprecio un producto, los están robando directamente. Y ese señor es tan delincuente, como es el ladrón que está en la calle robándose un celular u otra cosa. La primera buena noticia que nos daba el presidente Maduro ayer, y que tenemos que defender, es que a partir de estas acciones, todos los productos en Venezuela, tendrán fijado, marcado, un precio máximo de venta. Ya vamos a explicar el método. Dentro de ese universo, hay una categoría muy especial, muy especial, que han tratado de prostituir, que han tratado de ensuciar, que es la categoría de los precios justos. Los precios justos, no lo van a poner los comerciantes, privados. Los precios justos, los va a determinar, única y exclusivamente, el presidente de la república, a través de la superintendencia, de precios justos. En este sentido, desde hoy, y por favor escúchenlo, los sectores privados, que se dedican a la producción, a la distribución, a la comercialización, honestos. Por favor, tomen en cuenta, y todos los sectores, los no honestos, están en graves problemas. A partir de hoy, se prohíbe, a estos comerciantes, y vendedores privados, utilizar, o colocar en sus etiquetas, el término, precios justos. Es una facultad, del presidente, Nicolás Maduro. Otra de las decisiones, que es muy importante, porque ustedes saben, que en el siglo XX, aquí se nos impuso, una de las peores modalidades, del capitalismo. El capitalismo, periférico, rentista, petrolero. Bajo cuyos criterios, no hacía falta, ni producir, ni industrializar, sino utilizar, los ingresos, en divisas, de la exportación, del crudo, del petróleo crudo, ni siquiera procesado, refinado, para que tenga valor agregado, sino, nuestro rol, en el siglo XX, era producir petróleo, más nada. ¿Por qué abandonamos, los campos? Porque no hubo inversión, en servicio, no hubo apoyo, a los productores, y fíjense, en la distribución, de la población, en el territorio, alrededor, de las grandes ciudades, en la zona norte, costera, bueno, grandes cinturones, que antes eran, de miseria a todos, ahora, gracias a la revolución, apenas tenemos, menos, de un 4%, de miseria, de pobreza extrema, en el país, y la vamos a llevar a cero. El presidente Maduro, he dicho, que esta disminución, de los precios del petróleo, es una magnífica oportunidad, para terminar de hacer, lo que nuestro, querido comandante, eterno Hugo Chávez, dejó señalado, en el objetivo histórico, número 2, y en el 2.1, en particular, que es, transitar, de la economía, rentista, capitalista, especuladora, a la economía, productiva, socialista, y justa, que se fundamenta, en el trabajo, y en la producción, y en la dignidad, del valor, del trabajo, del proceso social, del trabajo, en este sentido, nosotros vamos a establecer, en esas metodologías, que vamos a ir informando, siempre vamos a establecer, unos márgenes, de ganancias diferenciados, que van, a beneficiar, al productor nacional, sobre el importador, los importadores, podrán seguir importando, pero lo harán, con un margen, de ganancia, inferior, al del productor, nacional, eso es muy importante, porque es una señal, de que queremos estimular, la producción, y más adelante, el presidente, seguirá haciendo anuncios, de estímulo, a la producción nacional, los productores nacionales, privados, y públicos, los que de verdad, trabajan, están protegidos, por el gobierno, revolucionario, y por el presidente, obrero, que sabe, que son necesarios, para desatar, las fuerzas productivas, con honestidad, estos precios, máximos, de venta al público, y los precios justos, los vamos a ir construyendo, pero es restringiendo, las ganancias abusivas, los márgenes de ganancia, abusivos, de los actores, de esos eslabones, de la cadena, algunos productores, distribuidores, comercializadores, y otros intermediarios, que van surgiendo, en ese proceso, desde que el, el producto se produce, hasta que el producto, llega, al anaquel, o llega, a la casa, de una familia venezolana, por eso, como les decíamos, vamos a ir, a disminuir, la ganancia, a disminuir, es por esa vía, por la que vamos a reducir, los precios, no es sacrificando, al productor primario, no es eliminando impuestos, no, es por la vía, de la disminución, de la ganancia, y en el caso, de los precios justos, que los va a determinar, la superintendencia, la ganancia, incluso, va a ser, más restringida, porque no es lo mismo, un porcentaje, de ganancia, de, un libro, verdad, que a lo mejor, vende, no sé, mil libros, una edición, de mil, ejemplares, a el porcentaje, de ganancia, de la harina, de maíz precocida, al porcentaje, de ganancia, del arroz, al porcentaje, de ganancia, de cualquiera, de los productos, de nuestra cesta básica, que son de altísima rotación, y los volúmenes, de producción son tales, venden mucho más, y esos volúmenes, compensan, que, los porcentajes, de ganancia, sean mucho más controlados, y restringidos, esto lo hemos hablado, con los productores nacionales, de los productos, de la cesta básica, y ellos están, en su inmensa mayoría, absolutamente, de acuerdo, y los que no están de acuerdo, están en problema, pues, están en problema. Algo muy importante también, porque en la revolución vamos aprendiendo, en la construcción del socialismo, no podemos hacer las cosas de manera fragmentada, a veces, alegamos, pues, le damos divisas protegidas, de 6.30, para un producto, y le colocamos, a ese producto, un precio, que antes se llamaba regulado, ahora es precio justo, ah, pero, el resto de la cadena, no lo supervisamos, no vimos, cuánto costaba el empaque, o la tinta, o la tinta, u otros componentes, que se necesitan, para llegar al producto final, o el transporte, entonces, al final, se dificultaba, el cumplimiento, de ese precio, porque tenemos que ver, la cadena productiva, en su integralidad, y, vamos a regular, vamos a controlar, todos los elementos, de la cadena productiva, de cada uno, de los rubros, que van a tener, precio justo, de la cadena productiva, y de la cadena de distribución, y ahí no nos van a caer engaños, muchachos de la superintendencia, de precios justos, tienen gente especializada, en el cálculo, de estructuras de costo, en no dejar que nos, inflen esas estructuras de costo, que nos metan elementos, que no existen, que le cambien el nombre, al producto, y es el mismo producto, pero con otro nombre, y lo venden más caro, ahí vamos a estar, muy pendientes, muy pendientes, fíjense ustedes una cosa, los precios justos, cada producto, que vaya saliendo, con su precio justo, tiene, un método, donde siempre, el productor va a tener, mayor ganancia, pero, donde las ganancias, van a ser, más restringidas, para proteger ese precio, para que el pueblo, tenga acceso, a su cesta base, y que a sus medicamentos, y a otros productos, y a otros productos, fundamentales, para la economía del país, que vamos a ir, también generando, con su precio justo, ahora, el precio máximo, de venta al público, ahí vamos a partir, y le rogamos, a los productores del país, a los comerciantes, que presten, la debida atención, vamos a partir, en primer lugar, del margen de ganancia, diferenciado, el productor, va a mantener, o la productora, va a mantener, su 30% de ganancia, pero el importador, va a ser 20%, 20%, no 30%, va a ser 20%, luego, medio aplicando, y burlando, la ley actual, ellos empezaban, a generar, eslabones de la cadena, el distribuidor, el mayorista, el otro, y a cada uno, le ponían 30%, y en esos 30, metían, todos sus costos operativos, metían los impuestos, metían todo, era más de 30, en realidad, no era ningún 30%, ahora nosotros, al final, eso sumaba como, no sé, ahorita vamos a ver un ejercicio, ahora, después del precio del productor, supongamos que el precio de un producto es 100, 100 bolívares, después del precio del productor, va a haber un margen de comercialización, que no es ganancia, es costo más ganancia, un margen de comercialización, de 60%, en los eslabones que haya, un total de 60%, ellos se los distribuirán, y ahí están sus costos, y están sus ganancias, y el que antes estaba ganando, más de 30%, por los estudios que hemos hecho, va a pasar a ganar, 15% o menos, dependiendo del producto, y dependiendo de los eslabones, que pongan en la cadena, esto es, una decisión, muy importante, muy importante, ese producto, que salió de la fábrica, hecho por nuestros trabajadores, en 100, no va a poder tener, un precio superior, a 160 bolívares, nadie lo va a poder vender, más allá, de 160 bolívares, y va a estar, marcado, por el productor, el productor, lo marca, y el distribuidor, y el comerciante, no tienen como modificar, ese precio, al menos que, vayan a hacer una rebaja, una oferta, que bien pueden hacerla, entonces, a lo mejor, ellos no quieren venderlo, en 160, sino en 155, o en 150, bienvenida la rebaja, tú decides, ganar menos, para vender más, perfecto, esa es tu decisión, pero el pueblo, tiene que estar pendiente, de que el precio máximo, se respete, exigir, por lo menos, el cumplimiento, del precio máximo, y de ahí para abajo, si hay una rebaja, muy bien, no van a poder, trasladar, de esta manera, abusivamente, sus costos operativos, ni impuestos, ni ningún tipo, de otro renglón, al consumidor, como lo venían haciendo, porque, ustedes estaban terminando, ustedes terminaban, el pueblo terminaba, pagándole los impuestos, a los capitalistas, entonces, ¿para qué es un impuesto, a ellos, si lo va a terminar, pagando el pueblo, absurdo, verdad, y el pueblo, tiene su, también, su sacrificio, y su IVA, y su aporte tributario, entonces, esto es algo, muy importante, otra, decisión del presidente Maduro, muy importante, que quiero aquí, leerla, se considera ilegal, se considera como un ilícito, como una falta muy grave, el uso, como referente, en las estructuras de costo, del llamado, dólar ilegal, dólar paralelo, no se puede utilizar, ese referente, el estado venezolano, entrega las divisas, a 630, a CICAT, que está ahorita, en 12, en 13, en 12, 12 y pico, 12, 80, casi 13, y luego hay otro método, que es marginal, que es el CIMADI, bueno, aquí no hay más de eso, el CIMADI está en menos de 200, ¿verdad? Bolívares por dólar, entonces, si usted alega, que usted no le dieron divisas, lo máximo, que se le podrá reconocer, en la estructura de costo, es el valor CIMADI, pero no 700, ni 800, ni 1000, que es lo que vienen haciendo, y con eso engañan al pueblo, y ahí va a haber severas sanciones, la ley de precios justos, va a ser modificada, el presidente tiene sus poderes habilitantes, en plenitud, y él allí va a modificar, y no se estén quejando después, como dicen, la guerra avisada, no mata soldados, estamos siendo muy claros, muy transparentes, como les decíamos también, le cambian, por ejemplo, el cloro, el cloro agarran, y le ponen, desmanchador, y le ponen un nombre bonito, pero usted agarra, y analiza químicamente, lo que está dentro, y es cloro, entonces, por ahí burlan también, el precio justo, y lo venden, 10 veces más costoso, eso tampoco, lo vamos a seguir permitiendo, ahí, vamos a ser muy estrictos, y muy rigurosos, nosotros vamos a ir haciendo reuniones, así como va a haber un gran despliegue, de este, ustedes son apenas, como un 0,5% del ejército nacional, que se va a desplegar, así como va a haber un gran despliegue, nos vamos a ir reuniendo, con los sectores, yo acabo de hablar ahorita, con el presidente de la industria, el señor Miguel Ángel Pérez Abad, que ellos son productores, la mayoría, y están ellos, contentos, con que se les respete, ese 30%, sobre los importadores, y ellos ya nos han pedido, una reunión, para apoyarnos, en este proceso, bienvenidos sean, los empresarios nacionales, que quieren que haya precios, justo, en la economía venezolana, vamos a ir explicando, de hecho, el presidente nos indicaba, César, compañeros, fiscales, compañeros, que nos vamos a desplegar, que durante esta semana, los despliegues, van a ser, de explicación, van a ser, pedagógicos, y por supuesto, corregimos, si nosotros le estamos enseñando, al señor, que vende, una cocina gas, normalita, que recibió dólares, del CICAT, a finales del año pasado, y que la debería vender, a lo mejor, en 200 mil bolívares, y la está vendiendo, en un millón, 800 mil, le vamos a, le vamos a explicar, mira hermano, esto no es así, esto es así, esta es la fórmula, aquí, el 20% porque es importado, aquí el 60% de comercialización, y esto te queda, es en 200, pero la semana que viene, si vamos allá, y la, y la cocina esa, está, en más de 200, bueno, sanción, severa, con la nueva ley, que va a ser reformada, e insistimos, e insistimos, señores, que burlaron la ley de precios justos, que la penetraron, como dijo el presidente anoche, ya no es el 30 más, el 30 más, el 30 más, el 30 más, y eso es 30 que era falso, porque además inflaban los costos, ahora es, lo que hemos explicado, para el precio máximo, y el precio justo, es otra cosa, donde cada producto, en algunos casos, será, no sé, por poner un ejemplo, el productor gana 12,5, el distribuidor gana 10, y el otro gana 8, no sé, por ahí, pues, hay distintas maneras de calcularlo, según cada producto, pero eso lo va a dictaminar, solo la superintendencia, de precios justos, con el aval, del presidente de la república, vamos a rescatar, en esa sala, complementaria, al puesto de comando presidencial, esa sala, para garantizar, los precios justos, bueno, tenemos que rescatar, todas las denuncias del pueblo, tanto las que ustedes reciban, como las del 0800, lo justo, es una gran herramienta, nosotros hemos llegado, a los hallazgos más brutales, de especulación, no tanto gracias a los fiscales, que ellos hacen su mejor trabajo, sino, a que te llama, la señora, la mujer, usualmente, y te dice, miren, en este local, en esta calle, en este sitio, están vendiendo este producto, a este precio, y esto es inconcebible, y allá llega la superintendencia, con sus fiscales, y pone orden, eso hay que profundizar, lo más que nunca, con el pueblo, que se hacen las cosas, en revolución, sin el pueblo, no se hace nada, en revolución, como les decíamos, las sanciones, que están en la ley de precios justos, pero como decía el presidente Maduro ayer, hay capitalistas que ganan tanto, y que son tan astutos, que ya calculan, bueno, lo voy a vender a sobreprecio, me van a multar, pero yo, no importa, porque yo estoy ganando tanto, que pago la multa, y sigo vendiendo a sobreprecio, ¿eh? Así nos suena, que la multa es elevada, para ellos no es, porque es que ganan demasiado, y también después le trasladan la multa, al consumidor, al ciudadano, al venezolano, a la venezolana, así como le trasladan el impuesto, una cosa increíble, muy dañina, muy dañina, esas sanciones, van a ser elevadas, van a ser profundizadas, en la reforma de la ley, la reincidencia, por ejemplo, bueno, eso va a ser muy grave, muy, muy grave, ahí va a haber penas, mayores de cárcel, van presos los especuladores, y sobre todo, si son reincidentes, las multas, ahora no van a ser multas, nada más, unidades tributarias, van al ingreso net, de tu ganancia neta anual, te vamos a quitar un porcentaje, ah, que voy a quebrar, quiebra y entréganos entonces, el negocio a nosotros, pero no vamos a permitir, que sigas tú quebrando al pueblo de Venezuela, y no descartamos, queridos compatriotas, en los casos de reincidencia, de burla, la confiscación, del negocio, del local, del camión, de lo que corresponda, y le seré entregado, al pueblo organizado, con el acompañamiento, con el acompañamiento, de su gobierno, para que allí, se venda a precios justos, estos no son, amenazas, estos son, decisiones, lógicas, de protección, del pueblo, y así tiene que entenderlo, todo el sector, económico, venezolano, es muy importante, porque, fiscales, bueno, ahorita formamos, más de tres mil, ¿verdad? y teníamos ya unos cuantos, inspectores populares, mujeres, fuerza armada, consejos comunales, milicia, toda la red de alimentación, todos somos bastantes, pero, sin embargo, la red de comercio, la red de producción, en el país, es, bueno, muy, muy grande, pero vamos a tener, como les decíamos, el precio marcado, el precio va a estar aquí, y usted, querido compatriota, tú, querida compatriota, vas a tener el precio aquí, para defenderlo, y tú le vas a decir, al especulador, al dueño del comercio, no, usted me cobra, lo que dice aquí, o el pueblo no va a comprar, más nunca, aquí viene la sonda, lo multa, lo mete preso, o lo que corresponda, yo quería ponerles un ejemplo, tenemos la cámara por aquí, esto es un ejemplo, y aquí me va a ayudar César, un ejemplo, de aquellos que medio aplicaban la ley, hay muchos, la mayoría ni siquiera aplicaba la ley, ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, de los que medio aplicaban la ley, a ver, es un producto, aquí dice salsa de tomate, del productor salían 45,5 bolívares, esto ya es con la ganancia, ¿verdad? se iba acá, a la distribución, 30% más, 59,15, se iba al mayorista, 30% más, 76,89, y después se iba, a la venta, al de tal, 30% más, 99,95, es decir, que de 45 terminó en más del doble, en 99,95, 120% casi, pero ojo, esto es en estos casos, pero en muchos casos, todo esto lo inflaban, lo inflaban y lo inflaban, y esto terminaba aquí, en un porcentaje de aumento, del 300, del 500, y del 1000% y más, con la nueva fórmula, de precios, de precios máximos, recuerdo, la de los precios justos, es distinta, cada producto, tiene su dinámica propia, y la superintendencia, el ministerio de alimentación, el ministerio de salud, con cada sector, irá obteniendo los insumos, para generar, esos precios justos, y el ministerio de industria, y comercio, con este nuevo esquema, la salsa de tomate, salen 45,5 bolívares, este es el precio ya, con la ganancia, del productor, y luego, el mayorista, el comercializador, el distribuidor, y si quieren meterle, más intermediarios, que le meta, pero todos ellos, no pueden obtener, no pueden ponerle al precio, un 60%, más de un 60%, no pueden, en el 60% está su ganancia, en el 60% están sus costos, y ese producto, que costaba 45,5, puede, tener un precio máximo, de 72,80, no de 95, como decía aquí, no, perdón, de 100, 99,95, sino de 72,80, esto, esto es todavía, una transición, y esto, lo vamos a aplicar a todos, si el producto costó, no sé, un producto caro, un millón de bolívares, al final, de toda la cadena, no puede costar, más de un millón 600, no puede ser, que algo, que cueste un millón de bolívares, lo vendan, a 5 millones, a 6 millones, a 7 millones, eso no es justo, con el pueblo, como les explicábamos entonces, tenemos que mantener, el espíritu del combate, esto es una guerra, una guerra que es económica, pero que es total, solo que en la economía, es donde más tratan, de hacerle daño a un pueblo, para qué, para que el pueblo se frustre, para qué, para que el pueblo abandone, su esperanza, y su proyecto histórico, su proyecto de igualdad, de solidaridad, este esquema, que creó el comandante Chávez, y que el presidente Maduro, ha mantenido, pero con la mayor, de las lealtades, de protección del pueblo, ha hecho posible, que el ingreso, de la familia venezolana, haya mejorado este año, con cuatro aumentos, en ciento treinta y siete por ciento, es verdad, la inflación, es alta, el presidente hablaba ayer, de un ochenta por ciento, o más, ah, pero el ingreso fue, aumentado en ciento treinta y siete por ciento, por allí vimos nosotros, al empresario, lo llaman el pelucón mayor, que tiene la peluca más grande, pero bueno, por respeto, vamos a llamarlo por su nombre, Eugenio Mendoza, Lorenzo, perdón, Eugenio era su papá, Lorenzo, que lo que hizo fue heredar, la fortuna de su padre, ¿verdad? Y Lorenzo, entonces habla con un ex ministro, un ex miembro del gabinete, del gobierno más neoliberal, que hubo en esta historia, que fue el segundo gobierno, de Carlos Andrés Pérez, y este señor le dice, mira Lorenzo, yo ya tengo listo, prácticamente le dice esto, cuando nosotros volvamos al poder, cuando la burguesía, llegue al poder, cuando la burguesía desplace al pueblo del poder, yo tengo ya lista una negociación con el Fondo Monetario, para que nos den una cantidad de millones de dólares, y con eso vamos a salvar la economía venezolana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ustedes se imaginan que el pueblo pierda el poder, y que los pelucones, así como Carmona Estanga, que duró 47 horas, pretendan ir al Fondo Monetario, y que nos apliquen una receta neoliberal, y que eliminen cualquier tipo de control a los precios, que desaten las tasas de interés, que eliminen los subsidios a la producción, que privaticen la educación, que privaticen la salud, que suban todos los servicios públicos, que pongan la gasolina al precio internacional. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Va a permitir al pueblo de Venezuela que vuelva al neoliberalismo? ¡Aplausos! ¿Va el pueblo de Venezuela a seguir apoyando a gente que en la Asamblea Nacional ayer no quiso aumentar el salario mínimo y el ingreso de los venezolanos? ¡Aplausos! Es una respuesta evidente del pueblo, y tenemos que demostrarla con hechos concretos. Nosotros tenemos que dirigirnos hacia una victoria contra la guerra económica que pasa por la victoria del 6 de diciembre también. ¡Aplausos! El presidente Maduro va a seguir defendiendo con todos estos anuncios que vienen más para la defensa de la producción, para generar ingresos, para depurar el gasto público. Va a seguir dependiendo el ingreso, el empleo y la calidad del empleo. Así como la pobreza, está en la pobreza extrema, medida por necesidades básicas, la que se llama estructural. Bajó este año, este año tan difícil, a 4,9%. El empleo también está en niveles históricos de empleo, en niveles históricos de desempleo, muy bajo desempleo. Ahora, los neoliberales, los Ricardo Haussmann, se preguntan, ¿y cómo esto es posible? ¿Cómo es esto? Con problemas en la producción interna, con problemas en los precios del petróleo, sigue Maduro entregando canaimitas, libros, inaugurando escuelas, entregando viviendas, abriendo mercales, generando mercados a cielo abierto, dándole recursos a las comunas para producir, entregando más pensiones, subiendo el salario mínimo. Es el modelo de protección social que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Aquí, por ejemplo, me está pasando el mayor general Osorio, el cumplimiento de las metas del milenio, y ahora nos pusieron otras metas en la ONU. Bueno, nosotros ellos dicen que en el 2030 hay que cumplirlas, las vamos a cumplir mucho antes, las vamos a cumplir a lo mejor en el 2019, en el 2020. ¿Cómo es esto, Osorio? Venezuela, país libre de hambre. Inferior al 5%, Venezuela es un país libre de hambre. Aumento de las kilocalorías diarias consumidas en Venezuela, 3.092 kilocalorías per cápita, superior a lo que recomienda la FAO, que son 2.720. O sea que comemos aún más de lo que recomienda las Naciones Unidas. El mayor consumo de proteínas de origen animal, pollo, carne, pescado, ahora se consumen 83,4% más proteína que en la Cuarta República. Mayor consumo de carne de res, 7 kilos más por persona que en la Cuarta República. Mayor consumo de pollo, 25 kilogramos más por persona que en la Cuarta República. Mayor consumo de pescado fresco, 57,1% más que en la Cuarta República. Mayor consumo de pescado fresco de río, 64,2% más que en la Cuarta República. Y así pues cualquier indicador refleja ese modelo de protección, que por más problemas que haya en el sistema internacional, por más que baje el petróleo, tenemos eso que tenemos que cuidar. Ustedes se imaginen que lleguen esos pelucones al poder y digan, no, a partir de mañana los Mercal y los Pedeval se llaman X, una de estas cadenas privadas muy famosas. Ahora son de los privados y ahora no van a vender a precio protegido ni a precio regulado, van a poner al precio que ponga la mano invisible del mercado. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes recuerdan? Algunas de ustedes, y algunos de ustedes tienen edad para recordarse de 1989. Ah, en 1989, compatriotas, los anaqueles podían estar llenos, pero el pueblo, ¿cómo compraba eso? ¿Cómo hacía para comprarlo? Y le aumentaron la gasolina un día para otro, le aumentaron la electricidad, le aumentaron el transporte, le liberaron las tasas de interés, le eliminaron los subsidios, le redujeron el salario, si aquí llega la burguesía, más nunca va a haber aumentos del salario ni de las pensiones, anualmente varias veces, como ha hecho el presidente Maduro para proteger al pueblo. Y estas decisiones que hoy hemos compartido con ustedes, queridos compatriotas, bueno, tenemos que llevarla. Y les pedimos de corazón el mayor de los compromisos a todo el pueblo. A los sectores económicos, que así como hemos hablado con algunos compañeros productores, no solo las acaten, sino que las compartan y que podamos ir afinando la metodología. Necesitamos un empresariado sano, un empresariado que respete, que quiera su patria, que respete su gobierno, que quiera a su clase obrera, a sus trabajadores. Trabajadores de la patria, también ustedes allí, en esos medios de producción, tienen que hacer respetar, tienen que hacer respetar estas decisiones que el presidente Nicolás Maduro está tomando y las demás decisiones que seguirá tomando para proteger al pueblo de Venezuela. Estas decisiones, ya para terminar, no solo benefician, a los sectores populares, no solo benefician, a los chavistas, ¿verdad? Estas decisiones, si tú tienes un precio máximo, con una fórmula preestablecida, que ya no te van a poder robar, beneficia a todos y cada uno de los venezolanos, ¿verdad? Entonces nosotros, por nuestros hijos, por nuestros familiares, tenemos que hacer respetar estas decisiones. Mañana, vamos a volvernos a reunir y vamos a empezar ya a anunciar los planes de despliegue. Despliegue, como dijo el presidente, una primera etapa, etapa que es esta semana, explicativa. Vamos a darle estas decisiones bien claras para que ustedes hablen con los comerciantes, con los distribuidores, con los productores, y les expliquen. Esto es así, así. Y en esa explicación ya se pueden ir corrigiendo precios, ¿verdad? Ahora, la semana que viene ya no va a ser explicativa, la semana que viene ya no va a ser pedagógica, la semana que viene va a ser el pueblo salvando al pueblo y el especulador que no tome en cuenta estas acciones y estas medidas será severamente sancionado. Y aténgase a las consecuencias. E insistimos, no es amenaza, porque el cumplimiento de la ley no es una amenaza. En cualquier país del mundo, los que están al margen de la ley están presos. En cualquier país del mundo. Y aquí, bueno, vamos en la dirección de protección de nuestro pueblo. Y no hay burguesía, no hay imperio, no hay grupo poderoso, no hay pelucón, no hay fondo monetario internacional que se interponga al destino del pueblo de Bolívar de ser libre y de construir su sistema económico, socialista, con igualdad para todos, con justicia para todos y todas las venezolanas. Muchas gracias, queridos compatriotas del país, muchas gracias Poder Popular, muchas gracias protectores y protectoras de los precios. Vamos a salir adelante y vamos a proteger al pueblo de Venezuela. Cerremos filas con el presidente obrero, con el presidente que protege al pueblo, el presidente hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias. Chávez vive. ¡Chávez vive! ¡Gracias!